...con victorias bajo el brazo, las hijas y los hijos de los jugadores del Gran Canaria del Herbalife la semana pasada. La hija de Brand Newley y ahora la de Blagota Sekulic, que se ha convertido en el MVP de la jornada, se ve por primera vez en su carrera. Lo hace tras ser padre también por primera vez el viernes. El montenegrino viajaba hoy a su país para conocer a su hijo después de firmar su mejor partido en la Liga Endesa. Great, great week for me. Una gran victoria para mí. El viernes fui padre. Este sábado teníamos un partido importante y el equipo necesitaba ganar. Tenía que centrarme y me resultó realmente difícil, la verdad. Centrarte en el partido cuando te has convertido en padre justo el día antes de jugar. Así que estoy muy feliz por la victoria. Era un encuentro importante para nosotros.